ando caminando por aquí en june en monterrey y así está viviendo la llegada del primer fuente frío los que no saben y ahora ya van a saber pues trabajo por ahí cerca entonces prácticamente varias veces vengo a la semana por aquí y vean está escurriendo el agua por aquí no manches literal ahora me voy a ir con precaución por acá porque si me caigo va a valer y es que está resbaloso yo creo pero está cayendo el agua de a por ahí bien está lloviendo y vamos a ver si podemos ir más proyectos aquí es donde cae el agua y ahí está el elevador coltons ahí está la tambora ahí arriba y ahora sí desde aquí podemos ver la lluvia completamente no esperaba que fuera a llover tan fuerte porque pues era un fermente frío no tormenta pero bueno si está lloviendo bastante fuerte pueden ver ahí donde está saliendo el agua y allá se inundó esa es la calle puerta de hierro y la otra que viene allá es sebra en el lincoln ese rato me dijeron oye pero ya que está lloviendo cuantos choques van a ver y es que es cierto que cuando llueve normalmente aquí si hay como o sea la gente se enloquece y empieza a chocar por eso en allá van los autos y ya se ve bastante agua y pues bueno está más chido desde aquí arriba no nada más que está medio resbaloso este piso ay imagínense si alguien se resbala y se quiere detener con esto pues nada más no 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 sé yo empiezo a pensar cosas locas pero bueno me voy que lastima estoy hasta arriba ay aquí arriba es parte de la tambora me siento más seguro caminando sobre este concreto que sobre el piso porque está resbaloso a ver si vean para donde está lloviendo en el piso 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 en el piso